Y pues nada mi gente, bien bien bienvenidos a un nuevo video, vamos a jugar Fortnite Ahora una breve historia, vamos a darle play y veamos lo que pasa Hoy es jueves, no miércoles fue que estoy, miércoles de Free Fire y bueno aquí estamos empezando la partida Bueno aquí vamos rápidamente, llevamos un lobito, no sé, oye está vestido como Iron Man Que bien, Rafa gano, duelo por equipos, es que hay unos que no me sé todavía Chaval, se está rifando muy bien, ok vamos, vamos, está matando, está matando Ay, ¿qué es eso? No, tendré que disculparme, luego ni siquiera logro distinguir quiénes son los de mi equipo y quiénes son los que no Ya empezó la partida, vamos veamos, estamos, bueno, siempre estamos en el rectángulo El rectángulito, a mí me da curiosidad cómo se prenden de verde los monitos, ¿no? O sea Vamos aquí, no, ni era verde, era como amarillito, fosforescente Uy, se está hecho que se pudiera subir al carro, ¿no? A ver, aquí hay este valedor Se dice la de Saber ¿Qué está pasando? Sí, está como vestido de Iron Man el perro, no sé si vieron Está bastante chido A mí me laten esos así Que bien acá, bien acá Uy, ¿qué pedo? Es nuestro, ¿no? Sí, a ver Mátalo, mátalo, mátalo Eso, bien Vamos a reanimar al hombre hierba Aquí va Uy, uy, gracias a mí Mata a Nisi, güey Ay, creo que sí lo mataron, ¿no? A ver A ver ¿Qué pedo? ¡Ay! Ok Aquí estamos saliendo de la zona Nada más aquí Correteándonos ¡Uy, no! ¡No! Yo cuando juego Trato de irme A la zona Bueno, aquí acaban de poner la defensa Bien, a mi compañero Hombre hierba Ya no la debía, la salvamos Y bueno aquí Siempre hay que saber por donde metes Y donde no, yo cuando juego De en veces, de en veces me voy hacia Por la zona o me mantengo pegado Para que no me hagan daño Porque luego si vas como que con poquitas balas O llevas poca vida Y pues te vas pegado a la zona Y pues así como que ya vas viendo Las casitas y Los lugares más fáciles para meterte Bueno aquí, bueno ya se reinicio La partida, estamos en otra Pero si es muy buena y de estrategia La verdad es como que de cobardes Pero pues cuando no hay otra Yo soy principiante, yo la verdad Que si le corro a esto Bueno, eso aquí estamos Disparándole a ese bate, ese bate Este valedor, aquí va bien Oh balas, es que luego si siento que me llegan Balas, pero no veo de donde caen No veo, no veo Ese güey, ah va a poner su carrito Bien hecho, bien hecho Estamos curándonos porque si no No, esto vale, vale Chostín A ver Oh, ese es el de Ese es chido Es como un ovillo Así como de De metal, ¿no? Así Bien hidráulico Está perro, está perro Tiene un jaguarcillo ¿Qué pedo? Me estoy consultando más en los señores Eh ¿Qué es? Esto es como espuma, no Nunca había visto Esto es hielo Es hielo No fames La espuma nos mataría Esto es hielo Eh Hielo esto Lo que daría Porque mi Stacy Estuviera aquí La verdad Mi buen Stacy Pero Uy, uy Está muerto Ah, me está agachado ¿Qué carajos está haciendo? Ah, no, no, no Vamos aquí Vamos aquí Eh Brincando Toma, toma Eso Victoria Victoria Bien, bien hecho Ganado Vamos a ver otra partida Aquí Les digo Me da curiosidad ¿Cómo es que prende Así como que Como que amarillo Fosforesente Vamos a cogerla Ahí está Un frejillo Ah, no, no Ah, me desgarraría Ahí va Puedes comprar Uy, no me he visto Lo de los hongos Aquí No, no puede salir Pero te puede subir En su cabeza Está chido Bueno, no es alburre Eh Aquí estamos Vamos corriendo Hacia la esquina Corre, corre, corre Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Mira Binche perrito Binche man, mira Uy, está Está perro A ver, porque se ve Un poquito mejor ¿Qué? ¿Se desapareció? Eso Wolfram Con tiración Aquí A ver ¿Cómo son? Aquí Ya está muerto Ay, no Nos van a quitar las cosas Eso Uy Buya Está muy bien Eso Eh Titi Titi Pues ese fue el video De hoy Espero que les haya gustado Está un poquito corto Pero fue muy bueno Con muy buena intención De verdad Espero que los haya hecho reír Y pues no sé Si mencioné algún chiste Porque la verdad No soy muy gracioso Pero Espero que les dejen Su pulgar arriba Un like Ya saben Su comentario Compártanlo en Facebook Síganos Y Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!